Con el ex mayor del ejército argentino, Hugo Reinaldo Abete, ¿qué nos puede decir de la muerte de este patriota llamado Mohamed Alíza Inel? Bueno, que se ha perdido un gran hombre, que ha muerto un gran soldado, como dije hace muy poquito en una carta que escribí, que hice pública, como lo dije también en la despedida, y que no sé si el pueblo argentino alcanza a comprender en su debida dimensión la clase de hombre que perdimos los argentinos. Un líder natural, un líder tremendamente carismático, en el mejor sentido de la palabra carismático. Era un hombre que permanentemente estaba dando el ejemplo un hombre que tenía también como característica sobresaliente el amor al prójimo. Es impresionante la cantidad de anécdotas que tengo del coronel San Andín, donde lo que digo lo puedo probar en cada una de esas anécdotas, donde he visto testimonios de ese amor que él sentía por el resto de las personas. Estar al lado de él uno se sentía importante por más insignificante que fuera. Tenía la cualidad de hacer sentir importante a todas las personas. Hasta el más humilde, al lado del coronel, se sentía una persona tremendamente importante. Y no era algo que lo hacía en forma demagógica, sino que yo que lo he conocido en profundidad al coronel, nos hemos conocido, digamos, que se entienda bien el término, desnudos en cuerpo y alma, porque estando en la cárcel uno muestra todas sus virtudes y todas sus miserias. Uno se desnuda por completo. Y en los 12 años que compartí la cárcel con el coronel, solo vi virtudes en este hombre, que, repito, ha sido un ejemplo, no solo como soldado, sino como hombre y como argentino. Por eso digo que el pueblo argentino no alcanza, mucha gente no alcanza a comprender, no tiene la menor idea, del hombre, del líder que hemos perdido los argentinos. ¿Qué significó la religiosidad del coronel para soportar los años de cárcel? El coronel era converso. Él se hizo, se convirtió al catolicismo de grande y yo muchas veces me he preguntado y he reflexionado a este respecto y si eso hacía que él tuviera una visión tremendamente profunda sobre el sentido religioso de la vida. Y él en todo momento, en todos los actos de su vida, tomaba el Evangelio, la vida de nuestro Señor Jesucristo, como un modelo a seguir. Y por lo menos en lo que yo he conocido de las personas y demás, creo que él es lo más parecido que yo puedo imaginar como un buen cristiano. Lo más parecido a lo que uno podría llegar a definir como un buen cristiano. Sobre todo resalto lo que dije anteriormente, por esa principal cualidad que tenía del amor al prójimo. El prójimo más insignificante al lado del coronel era tremendamente importante. ¿En qué forma lo traicionó el presidente Menem al coronel Zanendín? Lo traicionó al coronel Zanendín igual que traicionó al resto de la sociedad. Traicionó a los jubilados, traicionó a los maestros, traicionó a los empresarios, traicionó al trabajador, traicionó a todo el resto de la sociedad. Simplemente que hay que hacer la salvedad de que una persona muy carismática, como era también el expresidente Menem, muchas veces traicionaba a la gente y la gente no se sentía que estaba siendo traicionada por él, como le ocurrió al resto de las Fuerzas Armadas. Porque todo el mundo habla de lo que hizo Alfonsín con las Fuerzas Armadas, de lo que hizo Kirchner con las Fuerzas Armadas, y se olvidan de lo que hizo Menem con las Fuerzas Armadas, que las desmanteló, las desarmó, pero por completo. Y sin embargo los militares estaban contentos, como no estuvieron con ningún otro presidente. Esa era la gran habilidad que tuvo Menem, de que traicionó a muchos sectores, y muchos sectores ni se daban cuenta que estaban siendo traicionados. ¿Puede servir la muerte de Zainé Linn para unir al nacionalismo argentino? Bueno, creo que sí. Creo que la partida del coronel, ojalá quiera Dios que nos haga reflexionar sobre la figura de este hombre. Porque yo hay veces que me pongo a pensar cuáles son los méritos que tuvo el Che Guevara para ser la figura que es. Y lo único que me viene en mente es que se hizo popular y famoso por una fotografía estampada en el medio de una camiseta y a partir de ahí se construyó toda una historia. Es decir, algo ficticio, porque un hombre que tenía como norte y como principal valor alimentar el odio no puede ser considerado un revolucionario y ponerlo a la altura de los héroes como San Martín y Belgrano. Y sin embargo, nosotros que tenemos un líder como el coronel Zainé Linn, un ejemplo de persona, un ejemplo de soldado, guerrero de Malvinas, ejemplo de guerrero y combatiente de Malvinas, ejemplo de hombre, de padre de familia, que ha dado pruebas acabadas de una incorruptibilidad tremenda. Digo, ¿cómo puede ser que los zurdos tengan por figura al Che Guevara y nosotros teniendo la figura del coronel Zainé Linn no la podamos destacar de igual manera? Así que tengo esa esperanza de que este líder de la guerra de Malvinas, este líder carapintada, este líder nacional que es el coronel Zainé Linn, ojalá los argentinos tomen conciencia de la clase de hombre que era y lo ubiquen en su justo término, en su justo lugar. Muchas gracias.